Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Joshua Pérez regresa a la USL. Leonardo Menjibar comenta que Alajuelense sigue siendo su primera opción. Y el profe Hugo Pérez pide la continuidad de Gerson en la selección. Y Águila podría perder los puntos en la mesa. Si quieres ampliar esta noticia, quédate hasta el final de este video. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y recuerda que si quieres apoyar este proyecto, te puedes volver miembro del canal. Ahora y sin más, arrancamos. Y empezamos hablando de Joshua Pérez, que vuelve a Estados Unidos y ficha por el Tampa Bay de la USL. Uno de los mejores equipos en esta división y que también va bien en la actual temporada. Por lo que Joshua Pérez se unirá para el resto de la temporada 2023. Y estará disponible incluso para el partido ante el FC Tulsa del día de hoy viernes en la noche. El entrenador del Tampa Bay dijo lo siguiente sobre la llegada de Joshua Pérez a la institución. Estamos encantados de tener a Josh. Probablemente necesitamos a un jugador más en zona de ataque. Y es un jugador de muy buena calidad. Ha estado en la liga incluso con el Miami y le fue bastante bien allí. Tener a alguien en su calidad creo que es un gran impulso para nosotros. Hablamos con muchas personas que han jugado y trabajado con él. Y no podían hablar lo suficiente de cómo es como persona. Esperamos que sea una pieza clave para ayudarnos a llegar a donde queremos estar al final de la temporada. Por su parte Josh dijo lo siguiente. Estoy agradecido de tener la oportunidad de integrarme a un equipo con tanto talento. Y que lo están haciendo también a estas alturas de la temporada. Estoy feliz de estar de regreso en los Estados Unidos en un gran club. En una gran ciudad. Quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda con lo que aporto al campo. Espero ayudar a tener una buena racha de cara a los playoffs comentaba Joshua Pérez. Y es que el equipo está posicionado justamente para pelear el título de liga en la USL. Así que decía leer mejor de los éxitos a Joshua Pérez en este cierre prácticamente de la USL. Que justamente ayudará en su rendimiento si es considerado en selección. Ahora pasamos a hablar de Leonardo Menjivar y su futuro. Y es que muchos me estuvieron preguntando por Leo Menjivar y qué novedades habían surgido en torno al jugador. Leo Menjivar brindó declaraciones al medio diario El Salvador sobre su panorama deportivo. Leo Menjivar sigue teniendo la posibilidad de irse a jugar al balompié costarricense. En concreto a la liga deportiva alajualense. También comentaba que tiene otras ofertas. Sin embargo por ahora ya no quiere mencionar nada al respecto. Y prefiere quedarse en el detalle de que el equipo tico sigue siendo su mejor opción para salir del país. Por ahora el tema de los derechos de formación. Sería la única complicación para que Leo llegue a dicha institución. Alajualense tendría que pagar un aproximado de 150 mil dólares por derechos de formación a Chalatenango. Y también se comentaba que algunas adfas donde él se formó en un inicio. Ahora pasamos a hablar del profe Hugo Pérez y del asistente Gerson Pérez. El profe Hugo Pérez en declaraciones al medio digital El Gráfico el día de ayer o antes de ayer. Habló acerca de la continuidad de Gerson Pérez en selección. Y decía lo siguiente. Gerson en estos momentos no tiene contrato. No sé cómo está la situación de él. Cuando yo vine la primera vez con la federación anterior. Y esta mencioné que hay dos personas que no pueden tocar. El día que yo me vaya todos nos vamos. Nadie se queda. Nadie se queda comentaba el profe Hugo Pérez. Hay que recordar que Gerson ha estado colaborando con selección. Ya que a inicios de este año firmó con Chicago Fire. Y tuvo que renunciar en su puesto como segundo al mando de la selección absoluta. Que ese puesto lo asumió el profe Mauricio Cienfuegos. El profe Hugo Pérez finalizaba con las siguientes palabras. En estos momentos no ha firmado contrato. Y lo hablé con el director deportivo. Elige que básicamente es importantísimo para este proyecto. Trae muchas cosas que no tenemos acá. Mucha ayuda que no podemos recibir. Porque él ya tiene ese entorno allá en Chicago Fire. Entonces es importante que lo firmen lo antes posible. Comentaba el profe Hugo Pérez. Recordemos que Chicago Fire ha sido bastante flexible con el profe Gerson. Incluso él puede viajar a trabajar a los microciclos acá con la selección. O también a los partidos oficiales. Aparte de ello pues comparar la infraestructura que tiene Chicago Fire. Con las limitaciones que tenemos en El Salvador. En tema de programas de estadística. Varias herramientas. Que el profe Gerson con la flexibilidad de Chicago Fire. Incluso puede brindarlas a la selección. Es básicamente lo que el profe Hugo Pérez comentaba. Y por eso decía que es importante. La continuidad del profe Gerson con la selección. Ahora pasamos a la última novedad. Y es que estaremos hablando de Águila. Que podría perder los puntos en la mesa. Según algunos artículos que he estado revisando. El club salvareño logró un resultado valioso. En sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. Si bien Águila creo que los clubes que han participado en este torneo. Ha sido el que más contundencia en el campo de juego ha tenido por decirlo así. O que mejor forma ha tenido en el campo de juego. Si bien ante el equipo de Nicaragua. Tuvo algunas facetas donde pudo pasar peligro. Creo que la mayor generación de oportunidades la tuvo Águila. Lo que sí costó el poder marcar el gol. Y no llegó casi hasta los últimos minutos. Tras una jugada de Darwin Seren. Y de esta manera se dio la victoria. A pesar de que Águila si fue superior al equipo en Nicaragua. Le costó poder hacerse con la victoria. Y ahora viene la novedad. El equipo Dirian Gen de Nicaragua. Sostiene que Águila violó el reglamento de equipación. En la copa centroamericana. Ya que no todos los jugadores emplumados. Usaron el mismo uniforme. Una fuente cercana a los nicaragüenses. Aseguró al medio el gráfico. Que los delegados protestarán. Esto cuando concluya el partido. Que terminó un tanto a cero. A favor de Águila. Por un lado los visitantes aseguran. El equipo en Nicaragua. Que el estampado de los números. De algunos de los jugadores de Águila. Eran diferentes entre sí. Especialmente los de los jugadores Dubier Reasco. Y Darwin Seren. Y por otro lado. Que los uniformes de esos mismos futbolistas. Eran diferentes a los de sus colegas. En algunos detalles publicitarios. Era lo que mencionaba. La verdad es que en imágenes. Si se puede ver. Es claramente que hay algunas partes. De los estampados. Más concreto los números. Que son diferentes. Incluso no solo la tonalidad. Sino que incluso. Digamos que la fuente. Con la que algunos tienen un número. O un marcaje en la espalda. A los otros. También el tema de la publicidad. No se puede ver. Dubier Reasco. Y en la de Darwin Seren. No es la misma. Al respecto de sus compañeros. Acerca de este tema. La verdad es que tengo bastante desconocimiento. Y bueno. Vamos a ver el pronunciamiento también de Águila. Porque en realidad si hay. Si hay una diferencia en los estampados. Y en la publicidad. En la camiseta del equipo Águila. Ya es un problema administrativo. Y del equipo. Y que por un tema así. Se pueda dar. Que puedas perder los puntos. La verdad es que es un descuido terrible. Porque si bien en la cancha te costó. En la mesa lo puedes perder fácilmente. Vuelvo y recalco. Esto lo han sacado algunos medios. Tenemos que esperar el pronunciamiento del equipo en Nicaragua. Y también el equipo Águila. Y vamos a ver que termina suscitando. Y si Águila finalmente pierde o no los puntos. Por este problema que claramente es evidente. Ahora y sin más. Yo me despido. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.